a nuestras vidas amén y en este momento tan especial que vamos a entrar en la predicación de la palabra quisiera pedirles que usted sea reverente en este lugar que procure moverse lo menos posible que en este tiempo usted pueda estar allí en su lugar y decirle al señor señor quiero recibir tu palabra para que nosotros también maduremos en esa parte de poder atender con reverencia la predicación de la palabra del señor amén vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle al señor que use a nuestro hermano Oliver Chávez de una manera poderosa en esta mañana para que traiga bendición a nuestras vidas soberano Dios damos honor a ti te alabamos en esta mañana y reconocemos tu grandeza no hay nadie como tú Dios tú eres alto y sublime tú eres excelso y exaltado sobre todos los reyes de la tierra señor en esta hora nos presentamos delante de tu presencia deseamos oír tu voz dígaselo a él en esta mañana son tus palabras es el anhelo de tu corazón señor yo sé que tú usarás a nuestro hermano Oliver Chávez para que a través de él tu palabra sea bendición a nuestras vidas edifícanos o Dios en tu palabra tu palabra es la verdad habla señor que deseo oír tu voz amén y amén gloria a Jesús gloria al señor Jesús